El día de hoy quiero que ustedes me acompañen a preparar unos deliciosos panzerotis. A mi Eri y a Samara le encantan, así que ¡vamos! Primero que todo vamos a necesitar una taza, vamos a agregar agua tibia y le agregamos una cucharada de levadura. Miren pues, vamos a mezclar súper bien. Y reservamos. En un recipiente vamos a agregar una libra de trigo, media cucharita de sal, cuatro cucharadas de aceite y revolvemos. Enseguida agregamos la levadura, vamos a ir revolviendo así con la mano. Le vamos agregando diachorrito, poquito. Y vamos revolviendo. No importa que quede pegajosa. En el mesón limpio, por supuesto. Vamos a agregar un poquito de harina. Y colocamos la masa. Hay que amasar durante 10 minutos. ¡Listo! Ahora en el mismo recipiente vamos a colocar la masa. La tapamos con un trapito y reservamos por media hora. Mientras tanto vamos a hacer media piña en almíbar. Vamos a cortar la mitad. Y la agregamos a un perol. Le vamos a agregar tres cucharadas de azúcar. Medio vasito chiquito de agua. Y ya vamos a cocinar por ocho minutos a huevo medio. Llegamos aquí. Ya vamos a enfriar a temperatura ambiente. Miren qué belleza. La textura con la que tiene que quedar esta masa. ¡Wow! Vamos a cortar un pedacito. Dos en partes iguales. Y con un rodillo vamos a empezar a aplastarla. Miren que queden así. Redonditas. Ahora le vamos a colocar dos lonchitas de queso mozzarella. Tengo maíz dulce. Dos cucharaditas nomás. Dos lonchitas más de queso. Miren. Vamos a colocar esta otra capa. Con la ayuda de nuestros dedos. Vamos a ir espichando así para que quede bien selladito el pancero. Y ahora vamos así con los dedos. Vamos a ir guardando el bordecito. Y dejamos un espacio. Miren. Así tiene que quedar el panceroti. Miren pues. Ahora sí lleguemos a freír. Eso sí, el aceite tiene que estar calentico. Y a temperatura media lo vamos a fritar hasta que usted lo vea bien doradito. Ahí sí lo retiramos. Les cuento que al primer panceroti que hice se me olvidó colocarle la piña. ¿Pueden creerlo? Yo no sé en qué estaba pensando. Vamos a colocar la pinita que preparamos en almíbar. Miren pues. Una cucharadita. Oiga. Les cuento que los pancerotis ya están. Miren pues. Unos quedaron grandes. Otros chiquitos. Pero muy deliciosos. Y aquí solo ha quedado el desorden. Vamos a mandar a Er y a Samara a arreglar. Quedaron súper doraditos. Se ven deliciosos. Miren. Qué delicia. Una maravilla. Uy no. Yo me lo voy a terminar. Chao. Chao.